Una niña muere por la culpa de unos tipos que la molestaban por no poder hablar y su espíritu queda atrapado en los espejos de su antigua casa. Para poder descansar en paz, deberá reunirse con la única persona que la amó en su vida. Así que ponte cómodo, porque hoy te cuento... La historia del fantasma solitario. Todo comienza al inicio del verano, cuando Amanda es enviada a pasar las vacaciones con su tía Doty, quien es la encargada de vender una vieja casa que se ubica cerca de ellas. El pedo es que desde allí se escuchan ruidos extraños. Luego conocemos a Beth, la prima de Amanda, una chica muy grosera y maleducada. Ella le dice a nuestro protagonista que se le ve muy ridícula su ropa, y si quiere pasarla con ella y sus amigas deberá seguir unas reglas básicas. ¿Cuáles reglas? La primera es que deberá acomodar la habitación todos los días. La segunda es que nunca, sin importar lo que sea, deberá acusarla con su madre. Y la tercera y más importante es que deberá pasar una noche en la vieja casa de al lado, que supuestamente está embrujada. Amanda le dice que está bien, que no hay pedo, que se avienta el tiro, así que la próxima noche dormirá en la casa embrujada. Llega la tarde, y le escribió una carta diciéndole a sus padres que se la estaba pasando muy bien, que no se preocupen por ella. Cuando en eso sale una señora, Amanda se asusta, pero la vieja le dice que se llama Nani, la señora que les ayuda en la casa. Pero sale la pendeja de Beth, y le dice que si toca la asquerosa mano de la doña, no volverá a entrar a su cuarto. Luego le dice a Amanda que la señora está loca, y ella está segura que tiene algo que ver con la casa embrujada. Igual le comenta que el próximo sábado habrá una fiesta en la alberca, pero si quiere ir debe cumplir la tercera regla. A la mañana siguiente la señora estaba buscando la ropa de Beth para lavarla, mientras que esta grosera le dice a su madre que la corran, que ella está harta de verle la cara. Obviamente la señora la escucha, y se pone toda triste. Esa noche Amanda se reúne con Beth y sus amigas, ya que ha decidido entrar a la casa. Ahí le explican que esa era la casa de una pequeña niña que no podía hablar, pero todos los chicos del vecindario la maltrataban, y se burlaban de ella. Un día varios niños la siguieron hasta su casa. Ella se encerró en su habitación, y nunca más volvió a salir. Ahora su espíritu ha quedado atrapado en esa habitación, acechando todo aquel que se atreva a entrar. Como nuestra prota tiene muchas ganas de ser aceptada por su prima, decide entrar. Cuando llega a la habitación escucha ruidos raros, luego se le cae la linterna, y cuando la recoge, ve que se ha escrito la palabra ayuda en la pared, y se da cuenta que proviene del espejo. Cuando se acerca un poco se le aparece el fantasma de la niña, y sale corriendo. Ella le contó todo lo que pasó a su tía, así que como castigo la manda junto a su prima a limpiar la casa embrujada. Al llegar ven que la habitación está toda rayada, con la palabra ayuda. Luego en el espejo se ve una bonita recámara muy bien arreglada, y como Beth no es muy inteligente, se acerca a ver mejor, y es transportada a ese lugar, para que así la niña fantasma pueda salir. Esta vez Amanda no puede escapar, la niña se acerca a ella, y le da un collar. Luego le escribe en la pared que quiere ayuda. Amanda recuerda que vio que Nani tiene un collar similar, así que le dice que ella podrá ayudarla. Entonces la fantasma la deja salir. El pedo es que Nani ya está harta de las pendejadas de Beth, y está a punto de irse del lugar. Ahí le enseña el collar que le dio la niña, y ve que es el mismo que tenía a su hija. Entonces decide acompañarla, reuniéndose nuevamente con su hija. Las dos entran al espejo, y la señora abandona su vida para quedarse en el limbo con su pequeña. Terminando así esta historia. Muchas gracias por acompañarme en un video más, y por todo tu apoyo. Te veo en el próximo resumen.